Ay, 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 de noche Pero tire Pero tire La mejora es tu alma para marcharme y al tirarme Y al tenerte de frente no se está conmigo para tirarme Pero no he visto infrarrogo sobre mi cuerpo colocado Y para dispararme no sé por qué Tiembla en sus manos caminando por el sendero de egoísmo Donde personas se hacen daño a casi mismo Existo yo peleando esta batalla solo Rezándole al señor porque cerca llueve plomo Ignoro la forma en que ustedes me ofenden Pensando que critican o menos Soy yo quien pierde, ¿me entienden? Si hablan feca de mí Esa no es la manera en que van a subir Y chambonean sus almas para amanzarme y aniquilarme Y al tenerme de frente no son tan hombres para tirarme, no, no He visto infrarrogo sobre mi cuerpo colocado bien Y para dispararme no sé por qué Tiembla en sus manos nuestro comportamiento Es lo que ocasiona que, 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 que Que nuestro género esté decayendo Pierden el tiempo en la maldita tiradera Y ni siquiera tienen una canción buena Me envenena Que hay un grupo de ignorantes Pero pa'lante Ahora voy a ponerlo claro a todos Me hicieron ver hace poco Mamá y papá que estoy solo En el medio no hay más nada Sus canciones no tienen sentido Dicen que son positivos Pero buscan un motivo Para criticar mi, mi letra Lo real que me hace verdadero Te juro que me molesta que me llamen Mereñero de calle Mambo callejero Sabiendo que yo soy diferente A los mamperos tengo letras Melodías, música Que suman el talento de improvisación Soy rico de impunidad Y en el momento llegó Tequila Que soy real Y mis canciones perduran Porque soy No me comparen con ningún rapero Con ningún mambero Yo solo soy pa'l mundo entero Comenca el fuerte De Santo Domingo El que conquistó Europa Y Estados Unidos Ay, 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 chelaco Ay, ay, chelaco Ay, 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 chelaco Vole, mambo Vole, mambo Vole, mambo Vole, mambo Chelaco Unca la joya Aquí está el tipo La alegre de Santo Domingo El pupilo de la república El puente Lo canció Oye Vole, mambo Vole, mambo Vole, mambo Vole, mambo Pero Papi Juan no usa borra No tiene complejo El puente Ay, ay, ay Y yo Dime a que al estén Oye que a lo que tú haces Dile Emirdididadome Yeah, yeah, oh, oh, yeah, yeah, oh. Ponle más buen super éxito. El más criminal. Tandole por un campeón. Vendrá un falso profeta, dice la Biblia, pero yo vengo de parte de él. El fulter. En el aire, el número uno. Páselo, papolo. Buena toca. Esto es para mi hermano Ale. Acaricia el omega. El fuerte. Los campeones. Ay, ay, ay. Eso son los fuertes. Pino Mega. El más original. Ay, qué bonito. Así es que crecemos los chavaquitos de Herrera. Coquiao con toda la vaina. El fuerte. El fuerte. Lo campeón. ¡Uh! ¡Sortiri! ¡Rómpelo! 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 Yeah, yeah. Yeah, yeah. Wow, wow, wow. En esta semana no hay más tablazo. El tablazo se llama chambonea. Dale, mamá. Dale, mamá. ¡Dale, mamá! ¡Ya sea el omega! El más criminal. ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Ay, ay, ay! ¡Es el fuerte! ¡Ese es el fuerte! ¡Ese es el fuerte! ¡No hay más caro. ¡No hay más caro. ¡No hay más caro. ¡Qué! ¡Sácalo del aire ya! ¡El fuiste! Un, dos, canción